hola mambeadoras y mambeadores hoy vamos a preparar un arroz integral con leche vegetal quieres saber cómo se hace pues vamos al lío para esta receta vamos a usar la mariposa vamos a meter la rama de canela en los huecos de la mariposa y agregamos todos los ingredientes yo he utilizado leche de almendra pero podéis utilizar la que más os guste como siempre os dejo los ingredientes y cantidades en la descripción del vídeo y programamos 5 minutos a velocidad 1 temperatura 100 poder 8 y ahora vamos a programar 40 minutos a velocidad 1 temperatura 100 poder 3 os recomiendo leer las indicaciones de tiempo en la descripción del vídeo cuando falten 30 minutos vamos a bajar el poder al 2 y quitamos el cubilete probamos si el arroz está en su punto si no es así programamos unos minutos más y quitamos la mariposa con la canela en rama y sacamos la cáscara de limón echamos el arroz en un bol al principio va a estar bastante líquido pero después espesará vamos a dejarlo enfriar completamente tapamos y guardamos en la nevera después de un par de horas ya podemos servir yo voy a espolvorear por encima un poco de canela molida y este es el resultado te animas a probarlo 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 Gracias.